¡Tíos! Muy buenas a todos, soy Sori, estoy bastante contento porque hoy os traigo algo que muchos conocéis, otros muchos no conocéis, otros muchos no os lo esperabais, así que, nada, voy a aclarar primero unas cosas y es que este es un juego que han creado los ex desarrolladores del mismo juego que estoy subiendo al canal, ¿vale? Esto es algo que muchos conocen y que otros muchos no, se trata de Battle of Titans, es un juego de robots, ¿vale? El cual, pues, nada, se basa en el mismo tipo de juego, la misma forma y la misma jugabilidad, simplemente el motor gráfico es distinto y los desarrolladores han querido, pues, darle otro toque, ¿vale? En sí, el juego mola, pero tiene muy poco contenido actualmente, es un juego que se está desarrollando, ¿vale? Y, bueno, me parece una buena alternativa para poder ir, digamos, alternando, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que si lo queréis descargar tenéis que entrar solamente, bueno, solamente lo podéis tener gente que sea IOS, es compatible con casi todo lo que, o sea, lo de Apple y es un juego que solo está en la Apple Store de Rusia, ¿vale? Yo he tenido la suerte de poder conseguirlo, ¿vale? Y, nada, la empresa que lo ha desarrollado se llama Red Button, ¿vale? El juego es Battle of Titans y vamos a entrar, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño análisis del juego, como veis el icono es extraño, es una U, no entiendo bien por qué, pero bueno, vamos a salir de aquí, ¿vale? Os voy a pasar esto rápidamente, esto, para el que no lo sepa, son cosas nuevas que vas adquiriendo conforme subes de nivel y demás y que luego puedes ir comprando, ¿vale? El juego en sí empieza así, ¿vale? O sea, esta es la pantalla principal, digamos que es el hangar, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Tienes arriba a la izquierda el nombre, en este caso es Soriroco YouTube, mi nivel, no estoy seguro si esto va subiendo porque tampoco hay forma humana de averiguarlo. Luego tienes el cash, ¿vale? En este caso se llaman EC, ¿vale? No recuerdo bien qué es EC, pero bueno, es la moneda del juego y dentro, como veis, está el valor en RUB, ¿vale? RUB es la moneda, digamos, rusa. Entonces, lo equivalente a estos precios en euros es el mismo que hay en cualquier otro juego, ¿vale? El más alto, el de 7 millones de EC, que vale 7.490 RUB, son 110 euros, ¿vale? El más bajo son 5 euros. Para que os hagáis una idea, es lo mismo. Quiero nombrar algo que puede que lo haya titulado así este vídeo, no estoy de todo seguro, y es el precio de los robots, ¿vale? El precio en sí de cualquiera de estos es, bueno, va variando evidentemente, ¿vale? Pero que sepáis que están en torno a los 15 dólares, ¿vale? 15, 10 o así. Me parece respetable, o sea, es un precio muy bueno por un robot que, la verdad, o sea, esto lo vamos a empezar a jugar y lo vas a disfrutar seguro. Entonces, eso. Luego tenemos esta estrella de aquí arriba, que significa, bueno, le puedes dar el significado como de, como lo diría, exclusivo, podría ser. O sea, como que tiene algo especial, ¿sabes? Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? Vamos a volver al hangar. Tenemos aquí el botón de ajustes, ¿vale? Donde puedes linkar tu Facebook. Es la única forma ahora mismo de no perder el proceso, así que te animo a que si juegas lo guardes, porque si no lo perderás. Y por último tenemos el botón de play, el cual le das y busca partida, ¿vale? Solo tiene un mapa. El mapa es nieve. Realmente es el de Dreadnought, porque se llama así. Lo que pasa es que coincide con que también hay un War Robots. Y eso, tenemos ahí el botón de play. Abajo pone Squad Alpha. No sé muy bien qué significa. O sea, sé que Squad es como grupo, pero bueno. Luego pone Total Espacios 6, ¿vale? Los Robots no es un robot un espacio, ¿de acuerdo? Depende del robot que elijas. Tiene un total de espacios. Eso no sé si aquí en sus características lo pone, pero cuando tú vas a comprar un robot, aquí te pone, pues si lo puedes adquirir o no puedes adquirirlo, ya sea o por plata o por espacios, ¿vale? En este caso, aquí podríamos poner uno más, ya que tengo dos espacios libres. Y nada, eso está ahí para que lo sepáis, ¿vale? Luego el botón de Add Titan, que es para ir a la tienda. Aquí es donde tenéis los robots y puedes ir comprando y demás. Está bastante guapo. Ya os digo que no tenemos mucha variedad. Conforme tú vas creciendo en tema de nivel, vas a poder conseguir más cosas. Y, bueno, tenemos este botón central que pone Next Store Update in 9 horas 55 minutos. Si tú le das a Delivery Now, ¿vale? Te cuesta 5000 EC. Tú le das a Yes, ¿vale? Y aquí te pone nuevos ítems. En este caso, pues es un Reinforced Ammunition MK1, ¿vale? Bueno, vas pasando. Aquí tienes un Armor de Ravager. Aquí tienes esto, aquí tienes lo otro. Bueno, te pueden tocar piezas legendarias también, que incluyen también la estrellita de la que hemos hablado antes y demás. Y todo esto tú lo vas a poder comprar a la hora de entrar en el robot, ¿vale? Imaginaros, vamos a las piernas, ¿vale? Yo aquí he comprado ya cosas, ¿vale? En este caso tengo puesto un módulo de acelerador, el cual le da 3,2 km por hora de más, ¿vale? Esto yo lo puedo remover o puedo reemplazarlo. Lo reemplazas pulsando en el botón de reemplace y aquí tienes más piezas, ¿vale? Estas piezas son las que te han tocado. Estos módulos son esos que te han tocado en el apartado anterior, ¿vale? Este, por ejemplo, le daría un sprint de 0,5 más y este le daría una velocidad de más 3,2 km por hora de más, ¿vale? Bueno, yo tengo ya la pieza de esa puesta. Luego vamos a ver, por ejemplo, Lex Armor. Aquí, por ejemplo, tengo más 180 de vida en piernas. Podría poner otra de estas dos cosas y pues meterle más velocidad o más lo que yo quiera, ¿vale? Luego, por ejemplo, en tema de armas, si tú entras a la Mangler, por ejemplo, aquí puedes reemplazarla y ponerle una de, pues, un arma que puedas, que te guste más, ¿sabes? En esa parte del robot, no la cambia en la otra parte, en la otra sigue como veis la otra y nada, la puedes comprar también. Yo en este caso voy a tirar marcha atrás porque prefiero la que tengo, ¿vale? Es bastante buena la Mangler. Y no sé si se puede mejorar, ¿vale? La verdad, no lo he probado. O sea, no sé si dándole alguna forma, no tengo ni idea de cualquier cosa que se pueda hacer. Mirad, por ejemplo, esto es para darle más velocidad al... ¿vale? Esto no sé qué hace, amo, no sé qué significa. Y el reloj más corto. Yo, la verdad, quiero un reloj más corto, por lo tanto, esto lo voy a comprar ya mismo, ¿vale? Ahí está. Luego podemos, por ejemplo, la otra arma, vamos a hacer, yo creo que lo mismo, vamos a reemplazar aquí y vamos a meterle, o esto, por ejemplo, más velocidad. ¿Por qué no? Se lo metemos, o sea, hay como unas 250 posibilidades, o sea, 250.000 posibilidades de hacer tu robot único. Esto es lo que yo le he hecho, pero tú puedes hacerle otras cosas, evidentemente. Esto es lo bueno, ¿vale? De este juego. Hemos cambiado las Manglers, vamos a ir, por ejemplo, a Jabalín y vamos a darle a Empty Slot, ¿vale? Aquí puedo ponerle esto que le da una vida de 400 más a la arma Jabalín, ¿vale? Se la vamos a poner, ahí está. Y vamos a tirar atrás. ¿Veis cómo ahora ya no pone Empty Slot? Pone Weapon Armor MK1. Vamos a ir a la Hammer, por último, para poner ya, pues, todo. Aquí, ¿veis cómo esto yo lo tengo? Me sale Keep, no me pone que lo compre. Aquí, en cambio, me pone Purge Chase y aquí también. Y puedo elegir, ¿vale? Pone Amo más uno. Yo puedo elegir lo que quiera, obviamente. Creo que lo que voy a elegir es esto, un cañón más fuerte. 20.000 de EC me parece un precio asequible, así que ahí está. Luego, como veis, el robot en sí tiene un aspecto. Este aspecto tú lo puedes cambiar, ¿vale? Vamos a ir a la zona de lo que es escudo, ¿vale? Y vamos a entrar aquí, por ejemplo. Como veis, yo solo tengo una pieza. Esta pieza no cambia nada, pero le da como más resistencia en la cabeza, más vida y menos velocidad porque pesa más. Vamos a ir atrás, vamos a darle al otro, al Medium, creo que es, ¿no? O el Medium es en el que estaba. Guay, no lo sé. A ver, vamos otra vez. Heavy. Replace. Vale, pues en este caso no tengo más módulos, simplemente tengo esos y le da más resistencia y demás. No los voy a poner ahora, no lo veo necesario. El robot tú puedes conseguir que cambie de apariencia, ¿vale? No sé ahora muy bien qué tendría que tocar para que cambiase. Si le doy aquí, por ejemplo, como veis, no cambia absolutamente nada. Y si le damos al otro, al de Lex, tampoco. Así que, bueno, no cambia. Esto último, no sé qué es. Vamos simplemente a entrar en el Empty Slot 15. Veis que no pone nada. Bueno, y vamos a entrar en el Empty Slot 16. Tampoco. No sé, parece un chip como que, no sé, seguro que hace algo, ¿sabes? Pero como no tengo ni idea, es que esto es muy nuevo. Bueno, si pulso Remove to Storage, no sé qué puede pasar, por lo tanto, no lo voy a pulsar. Y vamos a ir, si acaso, a Mao y vamos a meterle un poquito de fuerza a las Hammers, ¿vale? En este caso, no sé qué puedo tener por aquí, ¿vale? Damage, esto lo quiero. Vamos a ir a la de abajo. Vamos a reemplazar. Ay, no, lo he hecho mal. Vamos a ir a, a ver aquí, Empty Slot, eso es. Y aquí le podemos poner lo de Ammo. Es que Ammo creo que es como que te da un cañón más, puede ser. No estoy del todo seguro, ¿eh? RPM, más velocidad, esto no lo quiero. Voy a poner el Ammo este, además que lo tengo equipado. Y vamos a pasar a esta última, Empty Slot, y simplemente tengo una que le da más RPM. Así que, ahí está. Bueno, en si el robot, este sí que me fijé el otro día, que tenía zonas que se convertían en rojo. ¿Veis? Aquí tengo, veis, estos son módulos MK2. Y cambian el robot de aspecto. ¿Estáis viendo? Este, por ejemplo, le da más vida, más resistencia en la cabeza y menos velocidad. Este le da más velocidad, más resistencia. O sea que es mejor, ¿sabes? Entonces, también mirad el precio. Este lo tengo gratis y este cuesta 120.000. Vamos a poner de momento el gratis, que además lo cambia de color. Y pues, prefiero tener un robot más, que no se parezca tanto a los que siempre salen, aunque luego ni te das cuenta, ni los miras. Vamos a ir a la zona de piernas. Le vamos a poner a ver si tenemos algo. Spring cooldown, ¿vale? Le baja, digamos, velocidad. Y son los dos comprándolos. Voy a comprar este, yo creo. Tengo un x3 aquí. Sí, vamos a poner este. Este robot es más lento que el otro, así que hay que darle caña. Vamos a ver si aquí tenemos algo. Vale, aquí sí tenemos algo. EMP exposure time. No tengo ni idea de qué pueda ser. Vamos a ver el otro, solo por casualidad. A ver qué tiene. Vale, tiene lo mismo. Se lo voy a poner. No sé qué será, pero algo hace seguro. Y nada, al final se trata, pues, de... Ay, mira, ahora ya no lo tengo. Eso es porque solo tenía una pieza. Al final es ir metiéndole cosas al robot, pues que tú creas que te puede ir bastante bien, ¿vale? Yo en este caso, veis aquí también le puedo meter este módulo, pero es que es muy caro y tampoco es plan. Voy a ver a la jabalina si le puedo hacer algo. Empty slot. No, me he equivocado de botón. A ver, jabalina. Empty slot. Ahora. Vale, no tengo nada. Pues nada, tú vas jugando partidas y te va dando resultados y demás. Entonces vas a ir pudiendo, pues, conseguir cosas de estas. Si no, las consigues tú abriéndolas, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, como veis tenemos esto, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, tenemos tal... Esto no sé qué es. A ver, weapon hammer. Ok. Y nada, pues os va dando piezas y demás. Es bastante divertido. Vamos a pasar a una partida. Sé que este vídeo se va a hacer bastante largo, pero es un poco presentación, ¿vale? En este caso ha entrado súper rápido. No ha habido ningún problema. La elección de los robots es así de simple. Simplemente deslizas y eliges uno u otro. Puedes tener, creo, hasta cinco robots. O sea, puedes tener un montón. Y nada, tú apareces en la zona del mapa. Puedes caer también en la otra parte. Y ya diriges, ¿vale? Tienes un joystick bastante transparente, la verdad. En la parte derecha inferior tenemos todo el mando, ¿vale? Tenemos botón especial, el cual lanza la jabalina. No sé si puedo dispararla. Ahí está. Luego tenemos botón de sprint. El robot en sí, cuando va sprintado, corre mucho. O sea, que es bastante bien. Luego, metralletas a los costados y arriba disparo del arma esta, que no me acuerdo cómo se llamaba. No me conozco de las distancias de las armas aún. Es una cosa que vamos a tener que ir viendo poco a poco. Porque, evidentemente, eso se hace poco a poco. Luego tenemos puntitos, ¿vale? Depende de cómo sea el punto, pues significa que es un tipo de robot u otro tipo de robot, ¿vale? Puede ser en plan explorador y demás. No sé, es bastante guay. Y, bueno, en este juego yo os voy a decir cómo juego yo y me va bastante bien. Es salir, disparar todo, apretar arma especial, ¿vale? Suelto la recarga y me escondo, ¿vale? Cuando te arrimas algún obstáculo, veis que el robot como que dobla las armas. Bueno, eso es como un mecanismo que tiene para, digamos, no tocar. Es un poco que está diferente hecho, ¿sabes? Aguas robots. Es bastante distinto. Como veis, las huellas en el suelo se quedan todas durante toda la partida. Es gracioso. Siempre hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que acompañar a tu aliado. En el caso de que, como veis, ahora mismo este ha salido, pues vamos a ayudarlo, ¿sabes? O sea, no hay que dejarlo solo porque al final cada punto cuenta, ¿vale? Como veis, ese robot ha muerto, ha fallado y nos han dado dos puntos. Eso es porque el robot en sí tiene, o sea, ocupa dos espacios en el hangar. Por lo tanto, pues te dan un doble puntuaje, ¿vale? Vamos a ir a ayudar aquí porque le están dando bastante a nuestro amigo. Lo han reventado, por lo que veo. Y el plan B este lo ha hecho polvo. Siempre hay que tener bastante cuidado, os lo digo en serio. Y utilizar bastante bien el tema de la prisa y todo eso, ¿vale? Bueno, vamos a meternos por aquí. La verdad es que no soy un super experto, ¿vale? Pero bueno, el juego he estado jugándolo durante las betas y tal. Y bueno, le he metido bastante caña. ¿Veis? Enseguida caen los robots. Bueno, siempre os recomiendo recargar al máximo. Las armas son bastante intuitivas. La verdad, es bastante intuitivo el tema de la recarga. Aparece ahí al lado del robot y ya está. Sí que me he dado cuenta que los botones a veces fallan. El botón especial y el de correr falla bastante. En el iPhone van súper mal. O sea, en el iPad van bien, pero en el iPhone van muy, muy, muy mal. Y nada, bueno, se lo han cargado. Vamos a ir a por este que está bastante cerca. Este robot me gusta mucho, la verdad. Es un robot que me encanta. Me parece gracioso cómo anda y cómo corre. Además que está muy bien armado. Las metralletas estas son la clave. Y luego el de delante, creo recordar que se llamaba Mao. Con eso pega unos pepinazos que flipas. Vale, esas armas, la que lleva él, es propensa a arrancarte armas a ti, ¿vale? O sea, si él te da, lo más probable es que te arranque alguna arma en algún momento. Porque, en serio, mira, otra vez ha caído. Perfecto. Vamos a recargar esto. Nos vamos a por alguno de estos que están por aquí. Me encantaría que... Quita, coño. Me encantaría que pusiesen... Uy, me encantaría que pusiesen... ¿Cómo se llama? Ajustes de sensibilidad porque va muy fuerte, de verdad. O sea, gira muy rápido el juego. Y eso no me gusta nada. Luego, pues... O sea, me gustaría muchas cosas, ¿sabes? Pero no es plan de pedir, ¿sabes? Aquí, como un loco. Cuando es un juego que está, pues... Que está recién hecho, ¿sabes? Esto está recién horneado, chavales. Pero, no sé, me ha gustado, la verdad. Es un juego que me gusta. Luego, hay habilidades, ¿vale? Habilidades especiales. La cual, por ejemplo, el robot de delante... Puedes hacer que... O sea, él me puede paralizar, ¿sabes? Luego, hay muchas cosas, en serio. Lo que pasa es que, pues, esto... Habrá que ir enseñándolo poquito a poquito. No es plan de... De ya, ¿sabes? Esto lo iremos viendo durante diferentes vídeos. Vamos a intentar matar a esta ratilla. Mira, ¿veis? Me ha paralizado. Ahí está. No puedo hacer nada. Me tiene bloqueado el cabrón. Enseguida se pasa. Pero es bastante guay. Es un arma... Eh... Eléctrica, se llama, creo, ¿no? Vale, vamos a recargar todo. Eh... Vamos 9-2. No es que vayamos súper bien. Y están dando... O sea, mis aliados son bastante malos, ¿eh? Vamos a lanzar esto. Ahí te va. No sé si le daré. Los cohetes molan muchísimo. O sea, ves explosiones muy guays y tal. Es súper guay. No sé, me gusta mucho este juego, tío. Es divertido. Aunque ya os digo que War Robots va a seguir jugando a muerte. O sea, lo disfruto como el que más, ¿sabes? Es el juego que más disfruto. Pero bueno, quería analizar este una vez estuviese la versión pública. Y nada, vamos a estar aquí, pues, matando a robotitos y tal. Vamos a pasarnos un poco por el mapa para que lo veáis. El mapa en sí está muy guapo. Se parece mucho a Dreadnought. El de War Robots. Y lo único que tiene nieve y tal. Y bueno, los pasos aquí son súper distintos. Como veis el robot donde sale humareda. Eh... Deja huella. Eh... No sé, el juego se ve súper bien. Es porque tiene un motor distinto. No es Unity. Esto es motor... No sé qué. Engine 4 o algo así se llama. No sé. Tiene buena pinta, tíos. Eh... Por lo que he escuchado, también han dicho... ¿Lo he matado? No sé... No, no. Eh... Por lo que he escuchado, también van a llevarlo al eSports. Este... Este juego. Así que, bueno, es una buena forma de empezar ya, ¿sabes? Y ser de los primeros en jugarlo. Yo en este caso, pues, he tenido la suerte de... De poder jugarlo desde las betas hasta versión pública. Mira, ¿ves? Este le está pegando lagazos. No creo que sea por mí. La verdad es que ese robot me parece súper feo. El mao este. No me gusta nada. Vamos, cae mosca. En todo momento puedes ver cómo vas en la partida pulsando el menú de pausa, ¿vale? Tú pulsas pausa aquí en el centro. Eh... Te dice cómo vas. Yo en este caso voy primero. No es que... Bueno, he tenido suerte. Eh... Los scores son súper distintos a cómo eran en las betas. La verdad es que ahora son mucho más bajos. Es así. Es normal, ¿sabes? También. En las betas lo llevábamos toda... Digamos, como si fuese full 12, ¿sabes? A ver, ese está muy lejos. Vamos a intentar ir a por el plan BS. Vamos a correr aquí para que aquel no nos pegue en ganchón. Le vamos a lanzar quizás la jabalina esta. No sé si le dará. Y vamos a dispararle ya a este. Siempre el que tenga un nombre escrito y da por él porque supuestamente son los más peligrosos, los que más entienden. Y, bueno, es una... Una recomendación, ¿vale? A ver, me han arrancado un arma, ¿no? Por lo que acabo de ver. Hostia, hostia, me están reventando, chavales. Mira, mira, mira. Mira que te paso, me ha pegado. Mira que me están haciendo polvo. ¿Veis? A él también le hemos arrancado armas. Ahora nos vamos a aproximar todo lo posible para hacerle daño. Vale, no le quedan armas. Te hemos dejado manco, tonto. Va, vete por ahí. No me mares, tío. En serio, eres un pesado. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir a por ese. Ahí está. No nos vamos a alejar mucho de este murito porque así podemos siempre cubrirnos y tal. Vamos 15-6. O sea que vamos bastante bien. Perfecto. No sé dónde está. Lo malo es que a veces desaparecen de la pantalla, tío. Eso no me gusta nada. Vale, aquí está. Vamos a seguir bajándole. Uf. Voy a morir, ¿eh? Tengo el robot en la mierda. Va, vamos, corre. Es que ya ni corre, chaval, Ravager. Está hecho un asco. 5, 4, 3... Vale, perfecto. Lo tenemos. Vale, ha caído. De lujo. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues buscar más enemigos. A ver, no sé por dónde estarán. A lo mejor se ha acabado ya. Ah, no. Si se acaba, creo que pone victoria. ¿Veis? El icono de ese ahora es distinto. Es porque es explorador. Vale, perfecto. Hemos ganado, hemos ganado. Ole. Pues nada, como veis esto es lo que te pone. Tú no puedes ver perfiles de nadie, ¿vale? Simplemente te pone aquí victoria. Ves el resultado, le das al leave match y aquí te pone el score y, pues, el premio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está bastante bien para ser nivel principiante mola. Aquí, por ejemplo, ves, te dan más ítems. Tú puedes, pues, coger y comprarlo y tal. En este caso, un role de estos cuesta 240.000, ¿vale? O sea, tendría suficiente para poder comprarlo. La verdad, este robot no lo recomiendo. O sea, es muy rápido, pero es súper débil. Luego, a ver qué más nos han dado. Mangler. Otro cohete. A ver, ¿qué es esto? Esto es como protección. Un módulo de protección para Ravager. En MK1. Heavy Armor. No es tampoco muy traya. Light Armor de Ravager también. Lex Armor para Mao. Bueno, esto va bien porque las piernas, la verdad, te las hacen polvo. Y una Magler MK2. Bueno, bastante bien. Esto, quizás sí lo compre, ¿eh? A ver, voy a comprarlo. Y quiero ver, a ver, later. Quiero ver si mi Magler... Vale, este es MK1. O sea, yo puedo aquí poner Remove to Storage, ¿ok? Y ahora voy a poner Reemplaz Weapon. Y voy a darle a esta, exacto. Que es MK2. O sea, tiene más potencia que la anterior. Le voy a dar Equipar. Y voy a darle a Empty Slot. Y la voy a cargar de nuevo. ¿Veis? Pues así funciona, tíos. A ver, espera. Aquí vais más cosas. ¡Hostia! ¡Yeah, bro! ¡Uli! Más 2 de Ammo. Es que no sé qué es Ammo. Eso lo tengo que ver. Y aquí hay Damage por 2. Este es MK1. Y este es Ammunition MK1 también. Reinforced. Reinforced. Damage más 1. Damage más 1. Voy a ponerle vida, yo creo. Creo que es lo mejor, tíos. Y nada, vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? En este caso ahora tengo, pues eso. Una arma al MK2. Una al MK1. Y todo lo demás MK1. Esto es ir poco a poco. Ir equipándolo. Hará más daño, más daño, más daño y tal. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.